¡Suscríbete al canal! 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 Pergunta 1 Te puedes poner o quitar el equipo desde la pantalla que voy viendo Hay una gran cantidad de armas y accesorios que se consiguen explorando el mundo Bueno, que sube un poquito la defensa Como me lo quito 162, más 5, vale Recuerde, colección de piedras y acusadas para mejor habilidades Vale, estoy esperando Bueno Perfecto Es igual Es que es idéntico Los menús Es igual Hum Creo que con esto Nos hemos hecho Vamos a atravesar enemigos Puedes bloquear a tus enemigos Vale, precisión Vale, un parry Bueno, un bloqueo, una parada Asatisfactoria Permite Vale Debilita el enemigo, la defensa del enemigo Y permite que se balancee También puedes hacerlo con unas balas En algunos que no puede Apretar Y parry, muy bien Demos hold Tengo que hacer un mapa de algún lado Bueno, la música Me mola el juego Guay, guay, guay Vean las pociones Oh ¡Gracias! ya tenemos un doble salto en un momento las porciones pues eso seguramente se ¡Gracias! ¡Gracias! vale ahora podríamos hacer más daño con el mortal blow este o esto que lo que nos va a hacer es me imagino que se va a golpear mientras nos desplazamos y mejor la defensa lo voy a separar ¿aparecen los enemigos? el lugar está bueno entonces en qué momento podemos ver el mapa que tiene que haber un mapa o sea eso está ¡Gracias! un dash seguro bueno este importante encontrar el mapa para encontrar la zona de exploración puedes mover vale vale si me tienes apretado se suelta y si damos un golpe se mantiene perfecto perfecto he podido dar dos pociones pero esto me huele a chungi chungi si chungi vamos a explorar vamos a explorar vamos a explorar o sea que he pasado chungi 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 David Warder joder vaya vaya y tanto que a m tam Oye, tú si disparas así, no tengo ningún problema Hostia, que sigas disparando, te he dicho, coño Se ha enfadado, parece que sí Vaya, vaya Joder, me quería ir para curarme, me quedaba una pócima Ya lo matábamos, sí, sí You got hunted, has sido cazado Bueno F, vea, a ver si lo matamos Imagino que tenemos también nuestra zona No, no, no Vamos a ocupar todo, sí Karma Retrieve No, 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 no No, 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 no Yo te he matado, una piedra esta que salta chico Como antes, macho Voy, va otra vez No tenemos que matar sin que nos tocara una sola vez, pero bueno, soy mariachi, es lo que hay. Nice. Bueno. Cristal of another wall. Vale, desde la pantalla de quemación, pues vale. Hay un montón de tipos de ocultismo que se han encontrado durante la exploración. No me ha quedado claro. Lo de oculto y ser esto. No lo veo, no lo veo. Aquí, aquí. Vale, vale. Ahora sí. Nice. Gracias. 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 Aquí está grabando de salto. Joder, me ha hecho Somantadillas que me ha dado Vale, no llego Tengo un doble salto en algún lado, seguro Me ha dejado un pegatino ahí Ah, que tengo dos puntos para dar, ahora que me doy cuenta Está guay No sé, no sé si puedo dar aquí Yo creo que sí, se puede dar en cualquier lado Creo que los goles van a cambiar Y se mueve el marcas No quiero dar tilde No sé si, se mueve el marcas Bueno, bueno Yo creo que lo habíamos visto suficiente Aquí seguramente haya un doble salto Que en algún momento se aprenderá, seguro Me imagino que el dash en el aire también se aprenderá Tiene muchísimo parecido al 3000 Duel Un juego que ya jugamos que está en el canal Y ojo que no es malo A mí el 3000 Duel me parece un juegazo Control va muy fino No sé, no sé, no sé Un crack en el mundo He visto uno antes Ya sabes Pero no aquí cerca De cualquier forma Puedo sentir una fuerza loca Proveniente de esta cosa ¿Deberíamos entrar? Bueno, deberíamos entrar No vamos a entrar, ¿no? Battle Rins Bueno No sabía, estaba conectado Es la tierra de tus ancestros Tal vez te puedes juntar con ellos Los demonios en esta dimensión Son totalmente distintos A los que estamos acostumbrados Ten cuidado Ya tenemos el Airbus Corel Ya está Y ahora si tuviéramos dos ¿Ves? Permite Bueno, 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 bueno Bueno T Hoggar Mira poco Tres 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 Tiene, bueno, lo dicho, tiene Bueno Bueno, creo que ya hemos visto bastante, ¿no? Creo que el juego, desde luego, lo vamos a jugar Eso no tengo ninguna duda Just Blow Core Skill Vale, imagino que esto es apretar sin más Tampoco hemos descubierto la otra Pues Poción de maná, perfecto Hemos conseguido Bueno Bueno Pues lo dicho, yo creo que no hace falta jugar más, ¿no? Bueno, hemos visto lo que teníamos que ver El juego tiene muy buena pinta Y pues Ahí lo tenéis, echar un ojo, meter una lista de deseados 29 de abril Y lo jugaremos Así que ya sabéis, un buen like, un buen comentario Seguiremos dándole a esto de los videojuegos que tanto nos apasiona Sed buenos, nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!